¡Coloratura es posible gracias a los siguientes patrocinadores! Hace mucho tiempo, pero como tengo memoria a corto plazo, la verdad no los tuve en cuenta. Y estoy con bastantes expectativas, así que empecemos. La pantalla de inicio dice... Las personas que sufren de ansiedad o depresión pueden no tener una buena experiencia jugando este juego. Para advertencias de contenido, visite, bla bla bla. Bueno, eso no importa. Así que vamos allá. Al jugar Doki Doki Literature Club... Bueno, solo le diré Doki Doki para evitar la pronunciación en inglés. Usted acepta que tiene al menos 13 años de edad y acepta su exposición de contenido altamente perturbador. Bueno, sí. En realidad, no es que tenga una edad específica porque soy una chica virtual, pero vamos a decir que sí tengo más de 13 años. De acuerdo. ¡Oh! ¡Qué clase de logo tan extraño es este! Y la música es muy alegre. Me da risa porque la música contrasta con lo que dice ahí. Todo es demasiado feliz aquí. A ver, nuevo juego. Introduce tu nombre. Ya. Ok. Vamos allá. Oh, un barrio japonés. Oh, hey. ¿Quién dice hey? Voy a intentar hacer diferentes voces para las chicas. A ver, veamos. Veo a una molesta chica corriendo hacia mí desde lejos, agitando los brazos en el aire como si fuera totalmente ajena a cualquier atención que pudiese atraer a sí misma. Esa chica es a Yori, mi vecina y buena amiga desde que éramos niños. Ya sabes, el tipo de amiga que nunca te verías haciendo hoy. Pero funciona porque ustedes se conocen desde hace mucho tiempo. Solíamos caminar a la escuela juntos en días como este, pero a partir de la secundaria ella se quedaba dormida más y más frecuentemente y yo me cansaría de esperar. Ay, qué poco paciente. Pero si ella va a perseguirme así, casi me siento mejor huyendo. Hmm. Sin embargo, solo suspiro y me paro al frente al paso de peatones dejando que esa Yori me alcance. Ay, sí, no seas malo, pobrecita. ¡Ah! Otra vez me quedé dormida. Pero esta vez te atrapé. Tal vez, pero solo porque decidí detenerme y esperarte. ¡Ah! Dices eso como si pensaras en ignorarme. ¡Eso es grosero, Lila! Hmm. Lo siento, lo siento. Yo me siento mal, en verdad. Bueno, si la gente te mira por actuar raro, entonces no quiero que piensen que somos pareja o algo así. Uh, o sea, que es Yori, uh, no sé. Bueno, esto sería mucho más cómodo si fuera un chico jugando, pero como no es el caso, vamos a decir que es Yori. ¡Bien, bien! Pero de todas formas me esperaste. Supongo que no puede ser malo aunque quieras. Como digas, Yori, como digas. Cruzamos la calle juntos y nos dirigimos a la escuela. A medida que nos acerquemos, las calles se llenan cada vez más con otros estudiantes haciendo su viaje diario. ¡Por cierto, Lila! ¿Ya has decidido un club para unirte? ¡Oh, un club! Ay, por eso el juego se llama así, pero bueno. ¿Un club? Ya te lo dije, realmente no estoy interesado en unirme a ningún club. Y tampoco he estado buscando. ¡Ah! ¡Eso no es verdad! ¡Me dijiste que te unirías a un club este año! Lo hice, no me acuerdo. Tengo memoria a corto plazo. Estoy seguro de que es posible que lo haya hecho, en una de nuestras muchas conversaciones en las que le sigo la corriente. A Sayori le gusta preocuparse un poco por mí cuando estoy perfectamente contento con ser un chico promedio mientras gasto mi tiempo libre en juegos y anime. Estaba hablando acerca de cómo me preocupa que no aprendas a socializar o tener alguna habilidad antes de la universidad. Tu felicidad es realmente importante para mí, ¿sabes? ¡Ay, se preocupa por mí! Y sé que eres feliz ahora, pero moriría con solo pensar que te convertirás en un niño en unos pocos años porque no estás acostumbrado al mundo real. Confía en mí, ¿sí? No me hagas seguir preocupándome por ti. Oye, ya, o sea, tampoco es que eres mi mamá, ¿o qué? Bien, bien. Voy a ver algunos clubs si eso te hace feliz. Voy a tratar de hacer mi voz un poco más grave porque supuestamente soy chico. Pero no prometo nada. ¿Al menos me prometes que intentarás un poco? Sí, supongo que te prometo eso. ¿Por qué me dejo ser sermoneado por una chica tan despreocupada? Más que eso, me sorprende que incluso me haya permitido ceder a ella. Es porque es tan kawaii. Supongo que verla preocuparse tanto por mí me da ganas de tranquilizarla un poco, incluso si exagera todo lo que tiene dentro de su cabeza. ¡Oh, llegamos al salón! ¡Qué bonito salón! El día escolar fue tan común como siempre y se acabó antes de que me diera cuenta. Ay, yo quisiera que acabaran así tan rápidos todas las clases. Después de empacar mis cosas, miro inexpresivamente a la pared, buscando un gramo de motivación. Ay, todos lo hacemos. Clubs. Sayori quiere que chequee algunos clubs. Creo que no tengo más remedio que comenzar con el club de anime. ¡Oh, sí, el club de anime! ¡Hola! ¿Sayori? ¿Sayori? Sayori debe haber entrado al salón de clases mientras yo estaba distraído. Miro a mi alrededor y me doy cuenta de que soy el único que queda en el aula. Pensé que podría atraparte saliendo del aula, pero te vi sentado aquí, así que entré. ¡Honestamente eres peor que yo algunas veces! ¡Estoy impresionada! No tienes que esperarme si eso te hará llegar tarde a tu club. Bueno, pensé que tal vez necesitabas un poco de aliento, así que pensé. Ya sabes. ¿Qué cosa? Bueno, ¿que podrías venir a mi club? Sayori. ¿A dónde me querrá invitar esta tipa? Tengo miedo. ¡Club satánico! ¡No sé! ¡Sí! No hay manera de que vaya a tu club. ¡Ah! ¡Grocero! Sayori es vicepresidenta del club de literatura. Ah, bueno, es un club culto, supuestamente. ¿Qué de malo puede haber en un club de literatura? Supongo que te harán leer muchas cosas, no sé. ¿Harry Potter, tal vez? No sé. No es que fuera consciente de que ella tenía algún interés en la literatura. De hecho, estoy seguro de que ella solo lo hizo porque pensó que sería divertido ayudar a comenzar un nuevo club. Como ella fue la primera en mostrar interés después de la que propuso el club, heredó el título vicepresidenta. Dicho esto, mi interés en la literatura es incluso menor. Sí, voy al club de anime. ¡Vamos, por favor! ¿Por qué te importa tanto de todos modos? Bueno. Como que le conté ayer al club que traería un nuevo miembro. Oye, ¿me estás obligando acaso? ¿Qué tienes? Mi opinión es importante, no tomes decisiones por mí. Pero bueno. Y Natsuki hizo pastelillos y eso. Bueno. Si es por comida, puede ser. No hagas promesas que no puedes cumplir. No puedo decir si Sayori es realmente una cabeza hueca o si ella es tan astuta como para haber planeado todo eso. Es que ese es el problema. Cuando involucraron comida en el asunto es como que no puedes decir que no. Es muy difícil. Dejé escapar un largo suspiro. Bien, voy a pasar por un pastelito, ¿está bien? Sabía que era por la comida. ¡Sí, vamos! Y así, hoy marca el día en que vendí mi alma por un pastelillo. Like si alguna vez has vendido tu alma por un pastelillo. Estoy segura que muchos lo han hecho. Abrumado, sigo a Sayori por la escuela y al piso de arriba. Una sección de la escuela que rara vez visito generalmente utilizada para clases y actividades de tercer año. Sayori llena de energía abre la puerta del aula. ¡Gracias! ¡El nuevo miembro está aquí! ¡Te lo dije! ¡No me llames nuevo miembro! ¿Eh? Miro alrededor de la habitación. Uy, esta es una chica mayor. ¿Qué voz le puedo hacer? Bienvenido al club de literatura. Es un placer conocerte. Sí, creo que esa voz puede ser. Sayori siempre dice buenas cosas de ti. Y esta es mucho más kawaii. ¿En serio? ¿Trajiste un chico? Ala, qué chillona. Ok. ¡Qué manera de matar la atmósfera! ¡Ah, Lila! ¡Qué buena sorpresa! Bienvenido al club. Todas las palabras se me escapan en esta situación. ¡Son demasiados personajes femeninos! Este club está lleno de chicas increíblemente lindas. ¡Oh, por Dios! ¡Yuri! ¿Sigamos? ¿Qué estás mirando? Si quieres decir algo, tiro. Lo siento. Natsuki. La chica con la actitud agria cuyo nombre aparentemente es Natsuki es una que no reconozco. Su pequeña figura me hace pensar que probablemente es de primer año. Es Loli. Ella es quien hizo los pastelillos de acuerdo a Sayori. Puedes ignorarla cuando se pone de mal humor. Sayori dice eso en voz baja en mi oído. Luego se vuelve a hacer las otras chicas. Ay, creo que le cambié la voz. Ya ven, tengo memoria a corto plazo. Ni me acuerdo que voz le hice a cada una. De todas formas, esta es Natsuki. Siempre llena de energía. Y esta es Yuri, la más lista del club. Oh, había una Yuri aquí. No digas eso. O era. No digas eso. Estoy empezando a tener una crisis de identidad. Fragmentada. No. Ya. Yuri, quien parece comparablemente más madura y tímida, parece tener dificultades para mantenerse al día con personas como Sayori y Natsuki. Ah, bueno. Es un placer conocerlas a ambas. Y parece que ya conoces a Mónica, ¿verdad? Así es. Es genial verte de nuevo, Lila. Mónica sonríe dulcemente. ¿Qué mirado dulce es esa? Pero no sé. Nos conocemos. Bueno, rara vez hablamos, pero estábamos en la misma clase el año pasado. Mónica era probablemente la chica más popular de la clase inteligente, hermosa y atlética. Sí, se ve que es bien flaca también. Sí, se ve que es bien flaca también. ¡Qué envidia! Básicamente completamente fuera de mi alcance. Sí, de cualquiera supongo. Entonces, sonriéndome tan geninamente, se siente un poco... Sí, sí, es genial, Mónica. Siéntate, Lila. Hicimos sitio para ti en la mesa para que te puedas sentar junto a mí o a Mónica. Iré por los pastelillos. Ay, es Natsukiya. Me estoy aprendiendo los nombres. ¡Hey! Yo los hice. Yo voy por ellos. Perdón, me emocioné un poco. Entonces, ¿y si también hago té? Las chicas tienen algunos escritorios puestos para formar una mesa. Como Sayuri mencionó, se ha ampliado para que haya un espacio al lado de Mónica y un espacio al lado de Sayuri. Natsuki y Yuri caminan hacia la esquina de la habitación donde Natsuki toma una bandeja envuelta y Yuri abre el armario. Aún incómodo, toma asiento al lado de Sayuri. Natsuki regresa con orgullo a la mesa con la bandeja en la mano. Badeja. Dios. Bien, ¿están listos? ¡Tadá! ¡Wow! ¡Ay, me encantan los leones! Los bigotes están dibujados con glaseado y pequeños trozos de chocolate. Se utilizaron para hacer orejas. ¡Mmm! ¡Qué lindo! No tenía idea de que fueras tan buena ordeando, Natsuki. Bueno, ya sabes. Solo apúrense y tomen uno. Sayuri toma uno primero, luego Mónica y yo la sigo. Ay, no sabían comer todo, yo también quiero. ¡Está delicioso! Sayuri habla con la boca llena y ya ha logrado ponerse glaseado en la cara. Giro el pastelillo con los dedos buscando el mejor ángulo para tomar un bocado. Natsuki está callada. No puedo evitar notar su mirada furtiva en mi dirección. Oye, ¿qué te trae esa? ¿Por qué me miras así? ¿Está esperando a que lo muerda? Finalmente lo hago. ¡Niam, niam, 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 niam! El glaseado es dulce y lleno de sabor. Me pregunto si lo hizo por su cuenta o lo pidió por delivery. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está muy bueno! Gracias, Natsuki. ¿Por qué me agradeces? ¿No es como que...? ¿No he escuchado esto en alguna parte antes? ¡Uy! ¿Qué? ¿Un déjà vu? ¡Ah! Nos haya hecho para ti o algo así. ¿Eh? Creí que técnicamente lo hiciste. Sayuri dijo... Bueno, tal vez. ¡Hm! Pero no para... Tú sabes, para ti, tonto. Uy, ya, pero no me insultes. Muy bien, muy bien. Renuncio a la extraña lógica de Natsuki y descarto la conversación. Yuri regresa a la mesa cargando un juego de té. Ella coloca cuidadosamente una taza de té en frente de cada uno de nosotros antes de colocar la tetera al lado de la bandeja de pastelillos. No te preocupes, los profesores nos dieron permiso. De todas formas, una taza de té no ayuda a disfrutar más de un buen libro. ¡Oh, me salieron muy estiradas! ¡Oh, me salieron muy estiradas! ¡Oh, me salieron muy estiradas! Esa no es... Insultada, Yuri mira hacia otro lado. Esa no es mi intención, ¿sabes? Te creo. Bueno, el té y la lectura pueden no ser un pasatiempo para mí, pero al menos disfruto el té. Me alegro. Yuri sonríe débilmente en alivio. Mónica levanta una ceja y luego me sonríe Así que, ¿qué te hizo considerar el club de literatura? ¡Me obligaron! Esa pregunta me asustó, no definitivamente sí Algo me dice que no debo decirle a Mónica que fui prácticamente arrastrado aquí por Sayori ¡Me han secuestrado! No quería estar aquí, yo quería ver animes Bueno, no me ha unido a ningún club y Sayori se ve realmente feliz aquí, así que... Está bien, no te avergüences Haremos que te sientas como en casa, ¿vale? Como presidenta del club de literatura es mi trabajo hacer el club divertido y emocionante para todos Mónica, estoy sorprendido ¿Cómo es que decidiste comenzar tu propio club? Probablemente podrías ser miembro de la junta de alguno de los clubs más importantes Pero la literatura es importante, ¿no? O sea, siempre te dicen que matemática y literatura son lo más importante de todo Y a las artes las dejan por ahí tiradas, pero en fin ¿No eras líder del club de debate el año pasado? Bueno, ya sabes Para ser honesta, no puedo soportar toda la política en torno a los principales clubs Se siente como nada más que discutir sobre el presupuesto y la publicidad y cómo prepararse para los eventos Ay, digamos que eso es muy útil Prefiero tomar algo que personalmente disfruto y hacer algo especial con él Y si alienta a otros a entrar en la literatura, entonces estoy cumpliendo ese sueño Realmente Mónica es una gran líder Yuri también asiente de acuerdo Entonces me sorprende que todavía no haya más personas en el club Debe ser difícil comenzar un nuevo club Podrías ponerlo de esa manera No muchas personas están muy interesadas en poner todo el esfuerzo para comenzar algo nuevo Especialmente cuando es algo que no llama tu atención como la literatura Bueno, dependiendo de qué libro sea Tienes que esforzarte para convencer a la gente de que es divertido y que vale la pena Pero hace que los eventos escolares como el festival sean mucho más importantes Estoy segura de que todos podemos hacer crecer este club antes de graduarnos ¿No es así, chicas? ¡Sí! Haremos lo mejor ¡Lo sabes! Todas con entusiasmo están de acuerdo ¡Ay! ¡Qué grupo tan unido! ¿Y yo qué hago ahí si se supone que soy vato? Pero en fin Estas chicas tan diferentes, todas interesadas en el mismo objetivo Mónica debe haber trabajado muy duro solo para encontrar a estas tres Tal vez es por eso que todas estaban tan encantadas con la idea de un nuevo miembro uniéndose Aunque todavía no sé si puedo seguir el ritmo de su entusiasmo por la literatura Así que Lila ¿Qué tipo de cosas te gusta leer? ¡Harry Potter! ¡Y mangas! Pero a ver, ¿qué cosa nos dan a escoger aquí? No sé Bueno... Teniendo en cuenta lo poco que he leído Lo poco que he leído estos últimos años Realmente no tengo una buena manera de responder eso Sí, yo también diría lo mismo en la vida real En la vida real virtual, claro Manga Oye, sí, hacerte en una Murmuro en voz baja, medio en broma Pero está bien, el manga es un tipo de literatura O sea, tiene dibujos, pero es una historia al fin y al cabo Si lo deberían considerar De repente la cabeza de Natsuki se levanta en mi dirección Parece que quiere decir algo, pero se queda callada No lees mucho, supongo Bueno, eso puede cambiar ¿Qué estoy diciendo? Hablé sin pensar después de ver la triste sonrisa de Yuri De todas formas, ¿qué hay de ti, Yuri? Lees Yuri Bueno, veamos Yuri traza el borde de su taza de té con su dedo Mis favoritos son generalmente novelas que construyen mundos de fantasía profundos y complejos El nivel de creatividad y artesanía detrás de ellos es increíble para mí Y contar con una buena historia en un mundo tan extraño es igualmente impresionante Yuri continúa claramente apasionada por su lectura Parecía tan reservada y tímida Reservada y tímida desde el momento en el que entré Pero es obvio por la forma en que sus ojos brillan Que encuentra su comodidad en el mundo de los libros No en las personas Pero ya sabes, me gustan muchas cosas Las historias con profundos elementos psicológicos generalmente me sumergen también Interesante ¿No es sorprendente cómo un escritor puede aprovecharse tan deliberadamente de tu propia falta de imaginación? ¿Ya? De todos modos, he estado leyendo mucho horror últimamente Me estás empezando a asustar, me estás empezando a asustar Ah, he leído un libro de terror una vez Digo desesperadamente eso, con lo que me puedo identificar a un nivel mínimo A este ritmo, Yuri podría estar teniendo una conversación con una roca ¿De verdad? No hubiera esperado eso, Yuri ¿Para alguien tan gentil como tú? Creo que podrías decir eso Pero si una historia me hace pensar o me lleva a otro mundo Entonces realmente no puedo dejarlo El horror surrealista a menudo tiene mucho éxito en cambiar la forma de mirar el mundo Aunque solo sea por un breve momento Dios habla muy poética esta chica Odio el terror ¿Por qué? Bueno, yo solo Los ojos de Natsuki se vuelven hacia mí por una fracción de segundo No importa Es cierto, usualmente te gusta escribir cosas lindas ¿No es así, Natsuki? ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Dejaste un trozo de papel en la última reunión del club Parecía que estabas trabajando en un poema llamado ¡No lo digas en voz alta! ¡Y reglésalo! Bien, bien Tus pastelillos, tus poemas Todo lo que haces es tan lindo como tú Sayori se sienta detrás de Natsuki y pone sus manos sobre sus hombros ¡No soy linda! Natsuki, ¿escribe tus propios poemas? ¿Escribes tus propios poemas? ¿Eh? Bueno, supongo que a veces ¿Por qué? ¿Te importa? Creo que es impresionante ¿Por qué no los compartes algún día? Súbelos a Wattpad ¡No! Natsuki desvía la mirada No te gustaría ¿Ah, aún no eres una escritora confiada? Entiendo lo que Natsuki siente Compartir ese nivel de escritura toma más que seguridad La verdad forma... No, la verdadera forma de escribir es escribir para ti mismo Debes estar dispuesto a abrirte a tus lectores Exponiendo tus vulnerabilidades Y mostrando incluso los alcances más profundos de tu corazón ¿Tienes experiencia escribiendo también, Yuri? Quizás si compartes parte de tu trabajo Puedes dar un ejemplo Y ayudar a Natsuki a sentirse lo suficientemente cómoda Como para compartir el de ella Supongo que es lo mismo para Yuri Oh, quería leer los poemas de todos Nos sentamos en silencio por un momento ¡Muy bien! Tengo una idea, chicos ¡Qué cosa! Natsuki y Yuri miran con curiosidad a Monica Vámonos todos a casa y escribamos un poema Oh... No, esto es como tarea Entonces, la próxima vez que nos veamos Todos los compartiremos entre nosotros De esa forma, todos estaremos a la par Oh... ¡Sí, hagámoslo! Además, ahora que tenemos un nuevo miembro Creo que nos ayudará a todos a sentirnos un poco más cómodos Y fortalecer el vínculo del club ¿No es así, Lila? Monica sonríe cálidamente una vez más Espera, aún hay un problema ¿Eh? ¿Qué es? Ahora que volvamos al tema original de mi incorporación al club Sin rodeo, saco lo que he tenido en mente ¡Uy! ¿Qué he tenido en mente? Nunca dije que me uniría a este club Sayori puede haberme convencido de pasar por aquí Pero nunca tomé ninguna decisión Todavía tengo otros clubs que mirar y... Perdí mi tren de pensamiento Las cuatro chicas me miran con ojos abatidos Pero... Lo siento, pensé... Lila Todas ustedes... Me llegan No, mentira Estoy, estoy en defensa contra esas chicas ¿Cómo se supone que debo tomar una decisión clara cuando es así? Es decir, si escribir poemas es el precio que tengo que pagar Para poder pasar cada día con esas hermosas chicas Bien Supongo que varios de ustedes pensaron lo mismo cuando entraron al canal Si suscribirme o darle clic a la publicidad de coloratura es lo suficiente para que pueda estar con estas chicas Lo haré Oye, es cierto, bien Vale, ya lo decidí, entonces... Me uniré al club de literatura Los ojos de las chicas se iluminan Si, estoy tan feliz Sayori me rodea con sus brazos saltando de arriba abajo Hey Realmente me asustaste por un momento Si realmente solo hubieras venido por los pastelillos estaría muy enojada Entonces eso lo hace oficial Bienvenido al club de literatura Gracias, supongo Bien, todo el mundo Creo que con eso podemos finalizar oficialmente la reunión de hoy con una buena nota Ay, que había calificación por esto Recuerda la tarea de esta noche Escribir un poema para traer a la próxima reunión para que todos podamos compartir No, no quiero escribir Suficiente tengo con los guiones para los videos Adiós Mónica me mira una vez más Lila, quiero ver cómo te expresas Suscríbete al canal y ahí lo verás Sí Realmente puedo impresionar a la estrella de clase A la estrella de la clase Mónica con mis mediocres habilidades de escritura Ya siento la ansiedad creciendo dentro de mí Mientras tanto las chicas continúan charlando mientras Yuri y Natsuki limpian la comida Hey Lila, ya que estamos aquí, ¿quieres caminar juntos a casa? Es cierto, Sayori y yo nunca volvíamos a casa juntos Porque siempre se quedaba después de la escuela para ir a los clubs Claro Con eso los dos nos vamos del salón del club y nos dirigimos a casa Durante todo el camino mi mente vuela pensando en las cuatro chicas Sayori, Natsuki, Yuri y por supuesto ¡Mónica! ¿Realmente estaré feliz de pasar todos los días después de la escuela en un club de literatura? Ay, podría estar viendo anime haciendo maratones, pero no Me convencieron Quizás tendré la oportunidad de acercarme a una de estas chicas Muy bien Solo tendré que aprovechar al máximo mis circunstancias Y estoy seguro de que la buena suerte me encontrará Y supongo que eso comienza con escribir un poema esta noche Es momento de escribir un poema Elige las palabras que a tu miembro favorito le gustará Algo pasará con quien le guste tu poema más ¡Ay, qué nervios! A ver A ver Todas estas palabras son muy tristes A ver Viajes Me gustan los viajes Así que voy a escoger viajes Me gustan las luciérnagas Me gustan Ay, el anime o los cachorros El anime Pirotecnia Está interesante Eso es un poco arriesgado Así que lo vamos a elegir Electricidad Cicatrices Burbuja Sonrisa Estrellas Respirar Buena imaginación Malvavisco Perezoso Varianza Giro Dolor Música Soleado Universo Canto Oración Puchero Tristeza Felicidad Sensación Lastimado Melancolía Melancolía dicen que es una de las palabras más hermosas Así que la voy a usar Oh Suicidio Ambiente Rosado Fantasía Desorden Auriculares Melodía Matrimonio Perdonar Promesa Vamos a poner rosado Amor Tonto Leche Imagen residual Clímax Extraordinario Interminable Aterrador Saltito Repudiado Vamos a poner amor Gatito Está sin pensarlo Inchable Sueño Calentar Vértigo Carmesí Cabello Pobre Corazón Como es de corazón Kawai Muerte No No pienso suicidarme tan rápido Piruleta Bikini Ahora oscuridad Existencia Voy a poner verano Me gusta el verano Rodar Azúcar Tesoro ¿Qué es esto? Esto está en otro idioma Cinta Incapaz Diversión Pluma Saltar Vamos a poner azúcar Para endulzar esto Sueño Suerte Codiciar Incorrespondido Risa Precioso Chocolate Vacaciones Romance Uy estoy entre estas tres Vamos a poner chocolate Miedo Reservado Vivido Juicio Naturaleza Compras Vibrante Desastre Pasión Desenfrenado Vamos a poner Compras Ya que paro Gastando puras tarjetas De crédito Y todo Vamos a poner Compras Esponjoso Lujuria Nube Alegría Inflamación Infancia Caramelos Increíble Caramelos Mundo de caramelos Ya Animar Análisis Falda Fiesta Incontrolable Dulce Desgracia La Rosa De Guadalupe Vamos a poner Esa Camisón Arcoiris Refulgente Masacre Ay Dios mío Calcetines Mantas Silbato Vainilla Papá Pacífico Vainilla Infierno Retrato Es la última palabra Dios que rápido Paisaje Tragedia Filosofía Paz Vamos a decir Como todas las misas Del mundo Paz ¿Qué clase de poema Habrá salido en base a esto? Tengo nervios Hola de nuevo Lila Me alegra Ver que no huiste De nosotras Ja 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 No No te preocupes Esto puede ser un poco extraño para mí Pero al menos mantengo mi palabra Bueno estoy de vuelta en el club de literatura Fui el último en entrar Por lo que todas las demás ya están pasando el rato Gracias por cumplir tu promesa Lila Espero que esto no sea demasiado abrumador como compromiso para ti Haciéndote zambullirte de cabeza en la literatura cuando no estás acostumbrado a ella Oh Vamos Como si lo mereciera Sayori me Ah Eso lo dice Natsuki Sayori me dijo que ni siquiera querías unirte a ningún club este año Y el año pasado tampoco No sé si planeas venir y pasar el rato o qué Pero si no nos tomas en serio entonces no verás el final de esto Es una amenaza Natsuki ciertamente tienes una gran boca para alguien que mantiene su colección de manga en el salón del club Natsuki se encuentra atrapada entre decir Mónica y manga Ja 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 La descubrimos El manga es literatura Es lo que yo dije desde un inicio Rápidamente derrotada Natsuki vuelve a su asiento No se preocupen chicas Lila siempre da lo mejor mientras se divierta Él me ayuda con trabajos pesados incluso sin preguntar Cómo cocinar, limpiar mi cuarto Hoy que soy, ¿tu mucama? Psss, ¿qué te has creído? Cuán confiable Ay por favor no piensen que voy a andar limpiándole sus casas, ¿ok? Sayori es... ¿qué dice? Sayori es porque tu habitación es muy desordenada Es una distracción Y casi incendiaste tu casa una vez Ah, sí Jejeje Ustedes dos son realmente buenos amigos, ¿no es así? Podría estar un poco celosa ¿Cómo podrías? Tú y Lila pueden ser buenos amigos también Sayori Sayori Como de costumbre, Sayori parece ajena a la extraña situación en la que me acaba de poner O sea, sí puedo ser amigo de todos, ¿no? Pero... Pero despacio, con calma Oh, Yuri incluso te trajo algo hoy Espera, Sayori ¿Eh? ¿Para mí? Ah, no realmente No seas tímida En serio no es nada ¿Qué es? ¿Qué es? Tengo curiosidad No, no importa Sayori lo hizo sonar como una gran cosa Cuando en realidad no lo es Oh, qué dilema ¿Ah? Lo siento, Yuri No estaba pensando Nunca piensas Jeje Supongo que eso significa que depende de mí rescatar esta situación Oh, oh Ahora creo que me van a hacer escoger cosas Hey, no te preocupes Primero que nada, no estaba esperando nada Jeje Es como, nunca espero nada de ti, pero aún así me decepcionas Bueno, no sé Así que cualquier buen gesto tuyo es una agradable sorpresa Hmm Me hará feliz, no importa qué Así que eso piensas Claro, no, lo haré, un gran problema ¿Qué hice? No lo haré, un gran problema si no quieres que lo sea Bueno, sí, pues no, me da igual Muy bien Bueno, toma Yuri busca en su bolsa y saca un libro Oh, es obvio que iba a ser un libro No quería que te sintieras excluido Así que escogí un libro que pensé que podrías disfrutar Es una lectura breve, por lo que debe mantener tu atención incluso si no sueles leer Y podríamos, ya sabes Discutirlo si quieres Oh, esa es una excusa Esa es un... no, mejor no digo nada Esto es ¿Cómo es que esta chica es tan linda por accidente? Incluso elegí un libro que cree que me va a gustar a pesar de que no leo mucho Ay, valoro, valoro tu intención Yuri, gracias, definitivamente leeré esto Oh, tal vez te lo digo, pero en realidad no lo haré Pero... Entusiasmadamente tomo el libro Uff Bueno, puedes leerlo a tu propio ritmo Quiero escuchar lo que piensas Ahora que todas se han acomodado esperaba que Mónica iniciara algunas actividades programadas para el club Pero ese no parece ser el caso Sayori y Mónica están teniendo una alegre conversación en la esquina La cara de... Siempre me trabo La cara de Yuri ya está enterrada en un libro No puedo dejar de notar su intensa expresión como si estuviera esperando esta oportunidad Mientras tanto, Natsuki está ahogando en el armario Bueno chicos, aquí voy a parar el video Sucede que salió muy largo Eh, así que si este video tiene mucho apoyo subiré la segunda con mucho amor Gracias a todos por verlo Yo soy Lila y esto es Coloratura No olviden suscribirse y compartir todos los videos de nuestro canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!